No me acordaba que tengo quitado los... Tenía quitado los shaders Chicos, ¿alguna vez habéis visto como se ve Karmaland sin shaders? Mira, os lo enseño Así se ve Karmaland sin shaders Aquí lo tenéis, Karmaland sin shaders Fijaros ¿Eh? Mira, mi casa sin shader A ver, puedo poner los shaders, no tardo nada ¿Pero queréis que deje hoy el directo de Karmaland sin shaders? Los pongo para el próximo día Y vemos como se ve todo Todo sin shaders Cambia, cambia, ¿eh? Pero hay mucha más luz A ver, ya me pica la curiosidad Voy a ver yo como se ve De que vosotros no queréis Voy a ver como se ve todo En realidad hay mucha más luz, ¿eh? En realidad se ve todo como mucho más iluminado, ¿eh? Aunque claro, la luz no es tan real No es tan real como con los shaders Pero bueno Es que me da mucha pereza Me da mucha pereza Los voy a dejar así Los voy a dejar así Hoy será un directo en el que vais a ver como se ve todo Sin los shaders, ¿vale? Vais a ver como se ve todos y los shaders A ver como me veo yo Bueno, yo me veo bastante igual, la verdad No te voy a engañar Así que nada Tengo varias cosas que hacer Por un lado tenemos El hijo de Vegetta De Vegetta Bueno, de Vegetta, perdón Es el hijo de... Es Romualdo Gami Por favor, me llamo Romualdo Romualdo Vale, Romualdo hay que ponerle De nombre De momento, Romualdo Te vas a quedar aquí ¿Vale? En el microondas Que yo sé que te encanta el microondas Eres un niño Que le gustan mucho los microondas ¿Vale? Así que de momento se va a quedar ahí A ver como se ve mi esposa Sin... Oh Igual de guapa La verdad Con shaders O sin shader Dulce Es igual de guapa Y de atractiva Es increíble Lo guapa que es De verdad ¡Guapa! Habéis visto los niveles que tengo, ¿no? Supongo que ya os habéis fijado En mis niveles Estoy mamadísimo hoy Estoy mamadísimo Porque hoy Vamos a enseñar A nuestro Chocobo A volar Lo habéis escuchado bien Vamos a aprender a volar En Chocobo Lo primero voy a aprenderlo Antes de hacer nada Porque no quiero morir ¿Vale? Entonces Como tengo que abrirle la puerta Vamos a coger Esto que tengo por aquí Esto ¿Vale? Y debería guardar cositas En sus respectivos sitios Pero bueno Ya guardaré cosas Vamos a enseñar a nuestro Chocobo A volar Y vamos a sacarle a volar Aunque os digo la verdad No sé volar Luego Haremos Que el hijo de Vegetta De a luz Desbloquear Volar Tan 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 Mi Chocobo Puede volar Vamos a ver como vuela esto Porque no tengo ni idea La verdad Cariño Evil Tortilla No te puedo sacar a la calle Porque eres una delincuente Ya te sacaré a la calle ¿Vale? Vamos a sacar a nuestro Chocobo ¿Vale? Tengo que sacarlo con red Que pereza Que pereza De verdad ¿Eh? Como son tan altos Tío Uy eso estaba así Mierda A ver oveja Pues que Vas a enseñar el culo Lo siento mucho Vamos a hacernos una red Porque hay que llevarlo con red Que bien Pensaba yo que no Ah bueno A lo mejor tengo una red por aquí Que me puedo utilizar ¿Eh? Vale Tengo redes aquí Esto tiene un Chocobo Esto no tiene nada Esta red no tiene nada Perfecto Bueno Vamos a ver si somos capaces de volar Que tengamos que coger un Chocobo Con un cazamariposas Esto es Bueno como la vida misma Pues no he cogido yo Pollos con un cazamariposa Te vienes Me tengo que poner casco ¿Puedo tener un accidente en Chocobo? Es la pregunta Sería muy importante saber Si puedo tener algún tipo de accidente En Chocobo A ver Chocobito Vale Muy bien Ahora te monto Vale Y ahora como se vuela con esto Como se sube para arriba Como se sube para arriba con esto Me han dado defectuoso Control A ver No me troleéis Ah si 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 Tronco 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 y espacio Vamos Eh ¿Por qué no vuelo? Eh porque he volado antes Si ahora no Hola No me lo creo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah Me caigo Ayuda Voy al discord Eh Eh Auron ¿Qué pasa? He atravesado el mapa Eh Volando con el Chocobo Y estoy debajo de Karmaland Y no sé Qué hacer ahora mismo ¿Qué hago? O sea Lo que a ti no te pase Fargan Es que no puede pasar directamente O sea Esto es increíble O sea Lo estás viendo todo Todas las minas Todo Eh Mira Te paso Te paso por aquí Por discord Una A ver Si si Pásame 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 tu pack A ver El pack de Fargan Ah Te veo Te veo Te veo A ver Mira ¿Qué hago ahora? Mira Karmaland está ahí arriba Hostia Te has quedado ahí Encallado ¿Eh? ¿Y qué hago? ¿Y vas con el Chocobo? Sí Pero no se le rellenan las ¿Me bajo del Chocobo? Pero no A ver A ver A ver Si te bajas del Chocobo ¿Te vas a la verga? Yo que sé ¿Me bajo? Bájate y mételo en la red Y barra spawn No te queda otra No puedo bajarme No puedo bajarme ¿Y si te desconectas del server y vuelves a entrar? Mira, 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 mira lo que estoy viendo ¿Me ves? A ver No, espera Que lo he cerrado A ver, espera Ay, Dios mío Vale, vale, vale Estás viendo Buah Estás viendo Karmaland Pero por debajo Sí A lo mejor puedo subir, ¿eh? Espera un momento Que se lo quiero enseñar a la gente Que me está preguntando Dame un segundo, ¿eh? Sí, sí Que quiere la gente ver esto Voy, voy Mirad lo que está viendo Fargan ahora mismo Impresionante, ¿eh? A lo mejor encuentro un mordijito Pero, o sea, estás en la última capa O sea, te has como caído Me he caído Como arena movilizas hasta abajo, hasta el fondo Tienes como rayos X en el ano, ¿no? Sí, pero es que ni me puedo bajar del Chocobo Ni puedo cogerle con la esta No sé No sé qué ha ocurrido Sal y entra Que quiero ver qué pasa Ya es curiosidad solo, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa ahora ¡Eh! Estoy vivo Estoy bien y mi Chocobo Estamos aquí ¿Vale? ¿Solucionado? Sí, sí, sí Vale, que como va con delay Tu directo Ya está No, no, solucionado Estoy con mi Chocobo Estoy con mi Chocobo Y estoy todo Vale, pero aquí Quiero verlo, quiero verlo Perfecto Perfecto Ay, qué Chocobo más guapo, ¿eh? ¿Has visto? Mira cómo vuela Vale Mira, 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 mira Qué guapo Oye, ¿y ese escopetón que llevas? ¿Eso qué es? ¡Ah, amigo! Eso te lo voy a enseñar ahora Hay un escopetón Eso que es Tengo un escopetón Que flipas Tengo un escopetón O sea, vas con escopeta y todo ya Claro, los policías Nos han dado arma a los policías Bueno... Pero no hace mucho... No, pero mira Ven Sí, ven a la tienda Méteme un disparo ¿Dónde estás? ¿En la tienda? En la tienda Han puesto armaduras nuevas, tío No sé cuál comprarme Hay una que es Demonic Chesplate ¿Sí? Ah, dureza de armadura más dos Hostia, esta está guapa, ¿eh? Han visto, han visto Por ejemplo Y por cierto, mira qué shader Han visto Bueno, ya no lo verás Pero tengo unos shaders nuevos Que se ve de lujo ¿Te has puesto otros shaders? Sí ¿Cuáles? Los extreme estos Los extreme se ven Pero bueno, parece real Como si subieras el mundo real Sí Sí, básicamente Sí, yo Lo que veo en Karmalan Es lo que veo cuando voy por la calle Por mi barrio, ¿eh? Más o menos Sí, sí, pues bueno, increíble Es súper realista ¿Dónde está la tienda? No me acuerdo Coño, pues la tienda La de las armas La de toda la vida, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí Creo que me voy a comprar la morada, tío ¿Esto? Venga, me voy a comprar esta A ver qué tal, ¿eh? A ver si estoy guapo Wizard hat ¿Qué es esto, tío? Hostia, ¿qué es esto? Y un traje de Capitán General, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Soy como un moco, ¿no? A ver Uy, uy, uy Yo sé lo que me voy a comprar ya, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Terrible, ¿eh? Terrible ese traje Terrible, apocalíptico esto, ¿eh? Pero si no parezco ni yo Voy a por mis karmas Que yo también me voy a comprar uno Pero de armadura protege bastante Yo me he ido volando con el mío a casa Voy a por mis karmas Chocobo Bonito Me cago en tu vida Ten cuidado con los chocobos ¡Ah, bueno! ¿Has recibido algo especial en tu casa? Uy, solo tengo tres karmas de plata ¿Cuánto costaba el traje? ¿Los trajes? ¿Un karma de plata? ¿Cada uno? No, no De oro Pero tú hace poco has hecho una misión Debes estar forrado, ¿eh? No te creas, ¿eh? No te creas Las misiones ya no son lo que eran Oye, ¿veis a mi chocobo, gente? No lo veo, tío ¿F por mi chocobo? No, no me jodáis Ya sé por qué se ha bugueado Ya sé cómo se ha bugueado Oye, sobrevuela la zona, por favor, Fargan A ver si ves un chocobo blanco Vale Sobrevuela un poquito así la zona A ver, voy a mirar Chocobo, me cago en tu vida Eh... No veo nada, ¿eh? No me jodáis Pero es que ha pasado ¿Desaparecido? No se habrá colado para debajo del mapa Que últimamente... A ver si se ha colado para... Detrás tuyo, sí En mi culo No me jodas Aquí, 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 Auron Aquí Voy De verdad, ¿eh? No se les puede dejar solos Son más tontos que una mierda, tío Voy, 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 voy Aquí lo tienes Por cierto, ¿has recibido algún regalo extraño En la puerta de tu casa? He recibido un regalo En el cual no había nada dentro ¿Y tú? ¿Cómo? En mi regalo no había nada dentro ¿Qué? ¿Pero qué te ponía? Oye, ¿dónde estás, cabrón? No te veo, tío Aquí, aquí, aquí Sigue, sigue Mírame el nombre Sí, sí, eso lo hago Espérate, que tengo el mapa súper pequeño Aquí, aquí Y estás aquí Auron, Auron Gira, gira, gira Izquierda Ahí, ahí Ok Vale, estoy más ciego Aquí lo tienes ¿Qué? ¿Qué es esto de irte de casa? Espera, le voy a dar un puñetazo Dale un puñetazo Porque si no nos cargamos No te vuelvas a ir ¡Asqueroso! Claro, claro ¡Bécil! Vale ahí Le voy a dar yo con la escopeta Le doy con la escopeta para castigarle ¿Mata? No, a ver si lo vas a matar Mira, ven A ver, méteme un tiro Saco la escopeta Si te la enseño es pausarla, eh Méteme un tiro Si la saco es pausarla Vale, agente Dispáreme Vale Yo ya estoy muerto Espera, espera Tengo que cambiar los controles Del recarga, ¿vale? Venga Tienes que ir cambiando los controles Todo el rato El reloj, el reloj solo Porque por lo visto Ya está Espera, espera Que me quito armadura A pecho descubierto, Fargan Sin miedo ¿Estás listo? A pecho Venga A pecho descubierto Recargo Recargo No tengo balas Parece ser que no tengo Pero tengo balas aquí Tengo munición aquí ¿Por qué no recarga esto? Ya está Vale, vale, vale Prepárate, Auron Venga, dale Hostia Pero Terrible ¿Estás muerto? ¿Por qué veo el suelo? ¿Dónde estoy? Resucítame ¿Que no puedo? ¿Por qué veo el suelo? Vale, vale Te he encontrado Te he encontrado Te he encontrado Pero ¿por qué se está buggeando esto hoy? Escúchame Esto está Te has quedado Te me has quedado Escúchate Te me has quedado Tumbado Sin Como dormido Y no podía tocarte No, no Es que me estaba echando una siesta Oye Pero este escopeto No ves lo que quita, ¿no? A ver, espérate A ver con armadura Un momento, ¿eh? No me dispares A ver ahora Dispárame en el pecho Espera, espera, ¿eh? Hostia ¿Cuánto? Uf He sobrevivido Pero de malas maneras, ¿eh? No es el único arma que tenemos, ¿eh? No es el único arma Tengo una metralleta y una pipa Y eso que llevo chaleco antibalas Pero estas armas son solo Para Esto es para inmovilizar Para uso policial Y solo si una persona O sea, para la última instancia Por si una persona se escapa, ¿sabes? Y no quiere hacer caso a la policía Controlar eso, si no Vale ¿Me has dicho que has recibido un regalo en casa? Vale, espérate Primero Acompáñame Que quiero ver a ver si han quitado mi casa Sí Porque no se ve Hostia Mire, mire, mire Es todo campo esto ¡Ah, no! Madre mía Ahora sí, ¿eh? Es todo campo Esta era mi casa Qué bonito Ay, ha quedado bonito esto En plan campo, tío No, no, no Ha quedado muy bien, ¿eh? Aquí estaba tu casa Ha quedado bonito, la verdad Ahora pues sirve para plantar melones, sandías Pues lo que queramos Claro Oye, pues muy bonito Buen trabajo, dioses Pues eso, a ver Te explico, Fargans Dime Yo he recibido un regalo Había un regalo en mi buzón Pero no había nada dentro ¿Sí? Del regalo Había un regalo en tu buzón Pero no había nada dentro del regalo Vamos, yo no he mirado el buzón de mi casa Vamos a verlo Pero no ha recibido nada más Ningún cofre Ni nada extraño Bueno, he recibido un bebé Ah, yo también he recibido un bebé Eso es lo que me refería ¿Tú también has recibido un bebé? Sí Lo he asesinado ¿Lo has asesinado? Sí Tengo fotos y todo Le dejé fotos en casa de... Es hijo de Vegetta, ¿vale? Es hijo de Vegetta Sí, sí, sí Sí Entonces, como no quiero cargar con un hijo que no es mío Lo asesiné Y le hice una foto para que lo supiera Vegetta Y se la puse en su casa Uy, pues conmigo va a sufrir un poco más, ¿eh? Que contigo Eh, si quiere lo que podemos hacer es Lo matas Te hago foto Y se la ponemos Tengo cámara Eh, no Porque yo le quiero explotar Bueno, pero justo Yo soy muy buen fotógrafo Justo cuando explote Hago fotos Que no, que no No, no, no ¿Cómo que no? Yo hago... No, no Te quiero explotar ¿Cómo que quieres? A explotar trabajando Ah, vale, vale, vale Vale, que... Que quieres que te haga la comida Y esa cosa Yo le voy a poner en mi huerto A trabajar Le voy a dar un... Una esta Y le voy a poner a trabajar en mi huerto A muerte O sea Día, noche Trabajando Lo voy a tener Pero no le des de comer, ¿eh? Que se joda No, sin darle de comer ni nada Le voy a tener trabajando Soy un explotador Un explotador La gente ha pillado el lujo De comer tres veces al día Y eso a mí no me parece ni medio Pero porque la gente No ha estado en tiempos de guerra Porque en tiempos de guerra Ni se comía Tres veces a la semana Comías A lo mejor un trozo de pan con agua Un... Sí, bueno Y si había pan Si el panadero te hacía el pan Que muchas veces el panadero No te hacía ni el pan Agua Con harina Y para dentro Lo pasa que ahora Tres veces al día Que si desayuno Almendras Ahora la gente Es muy tiquismiquis Ahora la gente Ya es muy tiquismiquis ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo Oye, ¿y el regalo ese? ¿Qué pasa? Ah, pues no sé Yo voy a mirar en mi casa Que no he visto Espera, que te acompaño A ver si tú puedes A ver si el mío Que estaba bugeado Vale, sígueme Te sigo Por cierto, mira Cae aquí en la fuente ¿Dónde hay agua? ¿Cae aquí? ¿Sí? Mira lo que he puesto aquí Para que lo use la gente Mira Aquí donde estoy yo, ven Bájate del Chocobo un momento Plataforma de impulso Para Chocobos Oh A ver Mira, subes con el ascensor Y Desde aquí con el Chocobo Puedes ir a cualquier parte De Karmala Madre mía Pero esto está súper bien Claro Porque quiero Como quiero ser alcalde Me estoy ganando a la ciudad Ah, muy bien, ¿eh? Pues esto son puntos Con esto, oye Quiero ir a visitar a Auron Coges, vuelas un poco Y directamente te vas Me gusta, me gusta Me gusta Porque sí que es cierto Que los Chocobos Se gastan muy pronto Los... Se agotan muy pronto, ¿no? Oye, mi Chocobo es imbécil, tío De verdad Me tiene... Toma, te voy a dar de comer Pero antes te voy a dar unos puñetazos Mira Te imaginas que le matas Te imaginas que le das un puñetazo Se buguea y le matas Últimamente está el servidor Muy bugueado Puedes probar Puedes probar a volar Está puesto para deambular Espérate Que yo tenía un silbato de Chocobos Ah, pero no lo llevo encima Una cosa Sí Se siguen cambiando ¿Dónde se cambia el dinero? El dinero se cambia en el banco ¿Quién es Romina? ¿Se suena a Romina? Romina En este terreno vivió y murió la señora Romina Ah, sí, sí Era una señora que tenía aquí una casa Y por decreto de Lolito Le tiramos la casa abajo Ah, muy bien Muy bien Sí Lo decidió Lolito Porque decía que las vistas de su despacho Le tapaba la casa de Romina Es que la casa de Romina Estaba muy mal puesta ahí, ¿eh? De siempre... Sí, a ella pues la asesinamos Y la tiramos al río Es lo mínimo que la podía pasar a Romina Por tener esa casa ahí Como lo decidió el alcalde Pues bueno Tuvo que ser así A ver Sí, yo tengo un regalo aquí Vale, intenta abrirlo No hay nada ¿No crees que ese regalo es para que le regalemos algo a Luzu para su boda? Supongo O este regalo era las invitaciones Porque las invitaciones, ¿dónde están? Las invitaciones están en un cofre en un libro Que ha escrito de su puño y letra Luzu ¿En qué cofre? Mira, a ver Ese es el del niño Pues te falta otro cofre, ¿eh? Te falta un cofre que le ha debido de poner Luzu con la invitación O igual tú no estás invitado A lo mejor no está invitado a la boda, ¿eh? Yo no voté a Luzu, ¿eh? ¿Has visto en el buzón? Si hay un libro No, en el buzón había un regalo Pues yo creo que no estás invitado entonces A lo mejor no estás invitado a la boda, ¿eh? Pero tú no has tenido problemas con Luzu, ¿no? A ver Yo no le voté para alcalde Bueno, yo tampoco Hice que se volviera evil Y mírame ahora Estamos tan amigos No sé, no sé Eso o lo han robado ¿Y si lo han robado? Piensa que ahora Con el coronavirus El tema de correos y tal va fatal, ¿eh? No, no Ahora va horrible Hay que esperar Hay que esperar a que llegue el paquete Porque no veo el paquete Mira, mira Ahí tienes el cofre Donde las ovejas Ve donde las ovejas ¡Amigo! Ah, pensaba que este era ¡Ah! Qué vista de águila tengo De verdad Soy como un puma volador Eres un puma, ¿eh? A ver Voy a leer esto Pero volando Hola, querido amigo Alana y a mí Nos complace invitarte a nuestra boda Que se celebrará en Carman El día 10 de abril A las 9 pm Que ha cambiado Puedes traer pareja y amigos Todo el mundo está invitado Esperemos poder verte En este día tan feliz Que queremos compartir Con todos nuestros amigos Besos y abrazos Qué bonito, ¿eh? Qué labia tiene Luzu, ¿eh? Irás con Tortillo Eh... No, Tortillo no Pero a lo mejor voy con su tumba Tortillo murió Ah, Tortillo murió Es verdad Tortillo murió Tortillo murió terriblemente A manos de Luzu Perfecto De hecho Voy a ir a la boda Del asesino de mi hijo ¿Esto qué es? Es que Carman Aquí demostramos Que no somos rencorosos Yo le hice un regalo a Rubius Y a mí es un tío Que me... Que en el fondo Me gustaría apuñalarlo Pero Sí En los momentos difíciles Ahí estoy No, es lo típico Es que es lo que tenemos que hacer Entre nosotros Si no nos ayudamos Si no nos apuñalamos entre nosotros ¿Quién nos va a apuñalar? Auron Nadie Correcto A mí Rubius como si le vuelan la cabeza Pero eh Si tiene un problema Ahí estoy Y así con todos Vale Auron Me voy a comprar un traje ¿Me acompañas? Claro Mira que voy Es que voy guapísimo No, no Es que tú vas Tremendamente guapo Vamos al... Ah, vamos al banco Que han puesto cosas nuevas Yo he estado en el banco Cambiando Karma Coins De plata por oro Yo tengo que cambiar Uno de oro Por plata Recientemente un ladrón Con máscara Atacó nuestras arcas No se permite usar... Ya, si es que lo rescatamos nosotros Es que no sabes la que liaron aquí Usar el móvil, ¿ha dicho? Que vinieron los de la casa de papel Aquí ¿Qué dices? Los de la casa de papel Vinieron a robar este banco Y a Lerby y yo Conseguimos Conseguimos rescatar a la gente Hostia, que bueno Una matina Y el sol andaron Vela chao Vela chao Vela chao 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 Oye, ¿quién te cambia los dos karmas? ¿Este tío? Eh... El cerdo no El de enfrente Vale Ya está, ya lo tengo Pues sí Vela chao Y por eso nos dieron las armas Porque iban muy armados Los delincuentes ¿Sabes? Ya, no Es que, claro Estaría el profesor por ahí guiándolos Sí, estaría el profesor El profesor de bacteria Vale, pues vamos Gran actuación Oye, ¿puedes probar una cosa? Vale Dime, dime A ver si solo me pasa a mí O te pasa a ti Puedes volar Vuela Vuela Hasta que el chocobo se te canse Vale, espera Que me estoy... Se está recuperando Vale Espera Vuela, vuela, vuela Vuela Vuela, vuela Vale, quédate ahí Quédate ahí hasta que se canse Ya está reventado, eh Y caigo en picado Vale, ¿cae? Cae Cae bien Cae bien Ha caído bien Sí, ¿por qué? No, porque así Es como se me ha ido el mío A la verga Ah, pero igual has caído ahí En un punto... Clave, ¿no? En un punto crítico Vela chao Vela chao Vela Chao, chao Chao No Que cagada, tío ¿Qué te has comprado? Me he comprado sin querer Bueno, pues para ti Te lo regalo Te voy a dar un regalito Para que veas que buena gente soy De verdad A veces me impresiono De lo buena gente que soy Estás preparado No entres para verme, eh Que no estoy cambiado todavía Ahora me tienes que llamar Sí, mi comandante A ver, a ver, a ver Bueno, pero estás en plan Braveheart, eh Sí, sí ¿Has visto? Estás guapísimo No, no, soy un comandante De la marina estadounidense Estás guapísimo ¿Qué te parece? Madre mía A que me queda súper bien No, no Eres un búho elegante Donde los haya No puedes con la facha Que llevas encima No, y toma Te he regalado Para ti Anda Esto de regalo Toma Como dirían los argentinos Eres refachero Exacto Mira, una gorra Que me tapa los ojos, eh No veo nada ¿Estás bien? Mírame, mírame Ostras No veo nada, eh Cuidado, cuidado Que te puedes chocar Contra un árbol, eh Nada, nada Es que te queda grande, eh Te queda grande Sí, tío, me va grande, tío No veo nada Debe ser que yo calfe Una buena cabeza Tío, tú tienes un buen melón Sí Debo tener un Tienes una buena nuez Pues Auron Sí ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? Mira, yo Yo, para empezar Le voy a meter una paliza A este sacerdote Fargan ¿A qué sacerdote? Pues uno que hay aquí durmiendo Hoy me he levantado Súper cruzado Fíjate lo que te digo ¿Sabes qué ha dicho? ¿El qué? Que mi mujer es hija de Lucifer Y que pasa de bautizarla Pero si no está durmiendo Aquí, aquí Detrás tuyo Detrás tuyo Ah, pues aquí hay otros sacerdotes Porque hay tantos sacerdotes En el pueblo Mira, este imbécil O esta imbécil Se ha metido con mi mujer Yo sé que tú eres policía Pero te pido que esto sea Extraoficial A ver, entonces para eso Me voy a quitar el traje de policía Vale, te lo pido Porque yo no puedo permitir Que se metan con mi esposa ¿Quién se ha metido con tu esposa? Alan El rubio esté durmiendo Alan se ha metido con tu esposa ¿Y qué crees que es el castigo correcto? ¿Cuál crees que es el castigo correcto? Para Alan Yo es que directamente Me voy a liar a puñetazos, Fargan Y que sea lo que Dios quiera No Tengo una idea mejor para Alan ¿Quieres que la viole? Tengo la avispa violabocas ¿Quieres que la viole la boca? ¿Cómo? Tengo una avispa violabocas Vale Que me violó la boca Cuando nos fuimos al desierto Se está despertando, eh Cuidado Está escuchándolo todo, eh ¿Está escuchándolo todo? Vale, sácale avispa on ese Mira, la voy a llevar ¡Cuidado, cuidado! No, no, tranquila, tranquila Vale, vale, vale Pues me ha asustado Sígueme Espérate que mi Chocobo Mi Chocobo Es que se va de vacaciones, tío Es un mierda Tu Chocobo está descontrolado, Auron No, está descontrolado Pocos puñetazos le pegas Pocos puñetazos le pegas Porque el mío no se va Bueno, para allá, mi casa Tú tranquila, señorita Vamos a rezar No se preocupe Vale, cuidado que tienes torretas Coge a tu Ah, espera, 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 espera Que tengo torretas, espera Yo te espero aquí arriba, de momento Voy a coger la avispa a violabocas Y te la traigo, ¿vale? Vale Voy a por la avispa y salgo Es muy peligrosa la avispa, eh Te aviso Y no sé si la puedo sacar en el pueblo O se buguea, eh Creo que no se buguea Ni le... Tengo un hipopótamo aquí todavía, eh Tienes hipopótamo Yo tengo un oso sin abrir Aún en el huevo Yo tengo un hipopótamo todavía aquí Aquí en Karmaland Salen del huevo, tío Los osos Y este cofre Hay un cofre aquí arriba, eh ¡Coño! Pero es este el luzu Claro, claro, claro Pensaba que eras tú Y yo siguiéndolo No, no, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Llevo media hora siguiéndote a ti O sea, siguiendo al luzu Pensando que eras tú No, no, no Yo estoy en mi casa Cogiendo la avispa Se puede ser desgraciado Y luego estoy yo, eh Grande luzu ¿Qué hay en ese cofre? Hola Fargan No os olvidéis de hacer... ¿Cómo? R... R... S... V... V... R... S... V... ¿Qué es eso? Oye, ¿dónde estáis? No os encuentro Estamos aquí en el... Al lado de tu casa Justo enfrente En este campanario Estoy en el campanario ¿Yo? ¿Estáis arriba? Semi arriba En el balconcillo Vale, vale Arriba tuyo Arriba tuyo Es que hay... Un escudo Pero me suena... ¡Que me mata! ¡Que me mata el sacerdote! Hola Fargan No os olvidéis de hacer... R... S... V... Un escudo Pero... Ah, vale Un escudo es lo que ha encontrado Vale, vale O sea que aquí arriba Hay un cofre, ¿vale? Y hay un escudo Y dice que no quiere tocarlo Porque dice que... Cree que no es para nosotros Pero... A mí Como me mola tanto tocar ¡Uh! Vale, en cuanto se vaya Luzu Me lo llevo Pasa que con Luzu no Porque luego se chiva Vale, voy a soltar la avispa Esta, ¿vale? Vale, espera Alejaros Espérame La voy a decir Que se quede aquí A la sacerdote Y la va a violar la boca La avispa esta, ¿eh? Vale, vale Me parece bien ¡Hostia! La ha violado la boca La ha violado, ¿eh? La ha violado la boca Te lo he dicho Que es viola bocas esta Está descontrolada Ahora que Ahora que es mi mujer, ¿eh? Mira como la mira Señora sacerdote Ahora que ¡RATA! Fargan Lo llama Viola Bocas Se ha quedado Atascada, ¿eh? Uy, se ha quedado Atascadísima, ¿eh? Está atascadísima La sacerdote se ha metido dentro Para protegerse ¿Cómo lo sabe? Se las sabe todas, ¿eh? Se las sabe todas Luego insulta Y luego no da la cara Eso es lo que le pasa A esta sacerdote Si la suelto aquí La violará la boca Más cerca Ascensor azul cielo ¡Pues sube, hombre! Mira Vale A ver, la empujo Espérate ¡Ay, la viola! ¡La está violando la boca! ¡Mira, mira, mira! Yo creo que la palma, ¿eh? ¿Has visto? Mira, mira, mira Está a dos corazones Hay que acercarla Hay que acercarla Hay que acercarla a la tía Empújala, empújala Hace la avispa a violar Si la empujas Hace la avispa a violar Mira, la pica, la pica a la boca ¡Toma! ¡Violación! ¡Toma! ¡Hostia! Cuidado que te pica, ¿eh? Que te... ¿Está bien? Sí, sí, estoy perfecto Nada, me he tirado del balcón abajo Hay que tener muchísimo cuidado Para que luego vuelva a hablar mal de la gente No va a volver a decirte nada No te preocupes No, es que es una falta de respeto, tío Ah, porque el chocobo no sube hasta ahí arriba Mira, mira, mira el escudo Ven aquí ¿Dónde está? No, lo tengo yo, lo tengo yo Ah, ¿dónde has ido? Veas que te lo enseño Estoy planeando ¿Dónde has ido? Espérate, que me reúno contigo Que será más fácil Estoy bajando de la catedral esta Mira, mira, mira el escudo A ver Es como muy imperial, ¿no? ¡Uf! Está guapo, ¿eh? Espérate, porque tengo que tirar 300 cosas Está muy chulo Botón, clic izquierdo Y, pero además protege 800 Eso no sé si es bastante Protégete con él O sea, ¿ahora mismo estás protegiéndote? Sí ¡Uh! ¡Uh! ¡No me da! Pero nada, ¿eh? Cero Y tengo la saqueadora, ¿eh? Sigue dándome ¡Uuuh! Ostras, ¿eh? Esto está... Se gasta, se gasta, pero se gasta, ¿eh? Este... Pero si eso lo puedes craftear, ¿eh? Es de este Es del Spartan Es del Spartan Sí, es de un mod Protege bien, ¿eh? Ya se me ha ido el Chocobo ¡Cómo odio a este Chocobo, de verdad! ¿Te protegerá de un escopetazo? Ven, vamos a probarlo El 100% Vamos a probarlo Vamos aquí, al monte Que aquí se puede hacer práctica de ti Espérate, me meto... Ahora Cúbrete Dispara ¿Qué te estás cubriendo? El pecho, ¿no? Sí, sí, sí Dispara Al pecho ¿Pero si te dispara a la cabeza También te cubre? Yo diría que sí ¡Toma! Te ha cubierto, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te acaba de matar un guardia, tío ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie lo sabe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado un guardia? Porque te acaba de matar No sé ¿Ha sido este? Te lo juro Vamos a hablar con él Le meto un escopetazo, ¿eh? Este no sabe con qué Lo están jugando, ¿eh? ¿Por qué lo ha matado, guardia? ¿Por qué? Está descontrolado, este ¿Por qué has matado a...? No sé, a ver si dice algo Mételo un escopetazo, tío Asqueroso ¿Por qué me han matado? Es que si le enseño el arma Es para usarla, ¿eh? Mira, mételo un escopetazo Bueno, no Es que si le meto con la saqueadora Se lo voy a meter desde lejos, ¿vale? Vale Vale, vale, vale Que no me fío Tú entiendes lo, ¿vale? Ponte por medio ¡Ah! Que va por ti, va por ti ¡Corre! Va por ti, va por ti ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vete, vete, vete! ¡Que rata! Va por ti, va por ti, Fargan Está sesionado, ¿eh? Conmigo Vale Lo estás esquivando, ¿eh? No, no Se pensaba que era muy rápido este tío Mira, Fargan Se nota que es un búho ¡Ayúdame! ¿Y cómo lo hago? ¡Cuidado que lo hago! ¡Hostias! ¡Me ha colado en un balcón! La que te ha dado el guardia, ¿eh? Tiene muy mala hostia, de verdad Está muy... Claro, como no cobra Pero esto de que te maten de un toque, tío ¡No! ¡Me han roto todo mi traje! ¡Me han roto! El que te acabas de comprar El que me acabas de comprar Me lo ha roto ¿Ves? Luego me preguntas ¿Por qué no tengo karmas? Con las misiones que hago Pues aquí tienes un ejemplo Ya te estoy viendo que vas desnudo Vale, hacemos una cosa ¿Tienes un arco? Escucha Pues sí Lo que vamos haciendo es Yo le disparo primero Tú le disparas después Espera, que tiro flechas por aquí Y que vaya... Esto no puede quedar así No puede venir un guardia Matarme Y quedar impune ¿Sabes? Escúchame Yo le meto un flechazo ¿Sí? Hostia, lo que sería bueno Meterle un flechazo E irme con el chocobo volando, ¿no? Sí Sí, sí Bueno, no, a ver si me va a matar al chocobo No, tú corre y ya está Corre y ya está Vale Vale, le meto, ¿eh? Métele Y luego le meto yo Vale Ahí lo lleva ¡Corre! No, mira ¿Le ha roto? No te hace nada A ti no te hace nada Detecta el arma como enemigo Yo creo que detecta el arma A ver, le voy a dar yo otra vez ¡Mierde! Vale, vale Escúchame Ahora le Corre y le meto con el arco por detrás Corre, corre Le meto, le meto Toma Le he metido Pero Pero a mí me ignora, tío Le da igual todo Se obsesiona Se ha obsesionado conmigo Me voy a mi casa Espera que le meto con la saqueadora Se va a cagar Se va a cagar Ven aquí, ven aquí Cochino Ven Uy Que viene ¡Oh! Vale, vale Me la has quitado Me la has quitado Me la has quitado Me la has quitado Uf Pero es imposible matarlos, tío Por lo visto, sí, eh ¿Tú crees que se puede? Vamos a hacer un hoyo con... ¿Qué te acaba de pegar? Eh, no Que me he quedado sin comida Ah, vale Come zanahoria Eh, hacemos un hoyo con lava Y le atraemos Hacia el hoyo con lava Mi sueño siempre ha sido Matar a uno de estos guardias ¿Tú crees que podríamos conseguirlo? Eh, no te quepa la menor duda ¿Sabes dónde hay lava? Yo creo ¿Tienes lava por tu casa? Bueno ¿Algún sitio cerca de aquí que tengas lava? Cerca de aquí En mi mina En mi mina Vamos a mi mina Vale ¿Tienes cubos? ¿O los cojo? Tampoco Pero no, pero tengo hierro Hacemos uno Este guardia me la tiene jurada Desde que empecé en Karmaland No, no Es que... Oye ¿Sabes qué hice el otro día? ¿El qué? Te va a parecer impresionante Eh, me puse a ver en Twitch Mi primer capítulo de Karmaland ¿Vale? Sí Que fue cuando empecé Y hice varias minas Es decir, yo lo que hice fue picar Y me hice hornos Volví a los sitios del primer capítulo Y seguía los hornos Y donde estuve, tío Qué bonito Fue maravilloso Deberías hacerlo tú también Es muy bonito eso, en verdad, eh Verte el primer capítulo Y recordar si fuiste al bosque o algo Y hiciste una pequeña mina Y volver Yo lo que hice fue verme el primer capítulo Para ver cómo estaba mi casa Cómo era esta montaña Antes de que estuviera mi casa Y que era nada Una mierda Y murió Y tengo una tumba enterrada Del olito de Mangel por aquí Hay una tumba de Mangel O del olito por aquí Del primer episodio Espera, espera Cruza, cruza, cruza Aquí la mina Por aquí abajo ¡Ah! Hostia, esta mina te la petamos Lolito y yo, ¿te acuerdas? Eh, sí Aquello fue terrible Venganza terrible Y bueno, y se me inundó también Me la ha pasado de todo esta mina Mira, ya en lava ¿Tienes el cubo? Sí, te llevo dos Pero solo... Vale, dos, ¿no? Vale, pues aquí Aquí tienes lava Pilla, pilla de ahí Ahí está, vámonos Vale, ahora hay que hacer un hoyo Donde ponga... Un hoyo de dos por dos Donde pongamos lava En una esquina Y en otra esquina Ok Vale Y a ver si puedo hacer una foto Mientras se muere Y se la ponemos a Luzu O a Vegetta Nada más para amenazar un poco Sí, sí Mira lo que ha ocurrido Exacto Hemos matado a un invencible Imagínate lo que vamos a hacer con... Y ya está Vale, hacemos un hoyo aquí, ¿vale? De dos por dos A ver, primero vamos a localizar a uno de ellos Espérate El de aquí Este que estaba aquí No, yo le tengo... Ya le tengo fichado yo A ese cabrón Ah, míralo, míralo Perfecto, perfecto A ese guarro de ahí Vamos a reventarle A esta altura ya no podría salir de aquí En teoría, ¿no? No debería Probamos así Y si sobrevive Vale Lo hacemos más... Más gordo Lo pongo abajo, ¿no? Una Sí, una y en la otra esquina Otra Ahí está Vale Tiene que caer aquí Vale, le meto flechazo Y... Espérate Y corres hacia aquí Hacia el hoyo Y tienes que saltar el hoyo tú, ¿eh? Yo soy muy bueno saltando, ¿eh? Venga ¡Ahí viene! Que viene Salta el hoyo Bordea el hoyo, bordea el hoyo, bordea el hoyo Bordea el hoyo Que viene Que viene, que viene Bordea el hoyo, bordea, bordea Pero que me ha matado a 5 metros, Fargan A 5 metros Y te ha mandado a 10 Pero es que es increíble A 5 metros me mata Te ha dejado durmiendo También podemos usar una barca Y tiramos la barca a la lava Oh, es verdad Pero ¿cómo tiras la barca a la lava? ¿Le sentamos en una barca? Yo creo que puedo ir con el... ¿Puedo remar, no? Sí Espera, por aquí había una mesa Espérate No, no, te hago una Si la tengo aquí, toma Ah, vale, vale, vale Perfecto Toma ¿Te hago una barca también? Sí, hazme la barca Toma La barca Píllala Yo le siento Cuando vaya hacia ti, le siento Vale ¿Vale? ¿La barca? Perfecto Ahora a mí me odia Así que tienes que montarte tú Vale, 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 vale Mira, mira, mira Tírale Una matina La barca La barca Mira, mira, mira Está super... ¡Oh! Me ha matado ¡Está matado desde la barca! Me ha matado con la mirada, eh Tiene una mirada muy penetrante de ese guardia, eh Está matado desde la barca Tiene una mirada muy penetrante de ese guardia, eh Él ha dicho Yo moriré Pero antes de morir Antes de morir te reviento Vale, ya no me odia, ¿no? Quiero hacer fotos de este momento No lo empujes Espera, espera Que nos quitamos Espera ¿Puedes quitar los yerbajos de su alrededor? Cuidado Pondré a Willyrex y le diré El próximo eres tú O algo así, ¿sabes? Una amenaza anónima ¿Por qué no? Muy bien Vale Ahora Hay que nadar Necesito que empujes ¿Se puede empujar la barca? A ver Espera, eh No, no Te vas a tener que matar por el team ¿Qué vas a tener que matar por el team? Lo que puedo dejarla es al borde Te vas a tener que matar por el team O Si eres muy rápido Es que yo tengo que inmortalizar esto, Fargan Tú rema Y salta justo Yo te resucito Yo te enseño la foto Si no te gusta, la borras Vale, vale No te preocupes No te preocupes Vale Sigue un poquito más Me tiro, eh Vale Vale ¡Corre! ¡Sal de ahí! ¿Qué ha pasado? No sé si Bueno, ha muerto, eh No ha muerto Ha muerto No ha muerto Si está ahí Está ahí ¿Dónde está? Mírale Se ha vuelto ahí Se ha desaparecido Pero, a ver Este hombre, ¿quién es? Es Me ha desaparecido en los ojos Y además la foto esta Una mierda Ahora la lava la hemos perdido Claro Claro, no Me queda una de lava Se la voy a tirar en la cara Tíresela en la cara Tíresela en la cara Y a tomar por sal Se la voy a tirar en la cara ¡Hostia! Resucítame, por favor Que le he dado sin querer Quería quitar un yerbajo Que mal genio tiene De verdad Toda la armadura Que me acabo de comprar ¡Hala! Casi agotada Cinco Cinco Carmas de oro Yo esto 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 es terrible Auron Esto es terrible ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Se ríe de la lava! Le da igual todo Nada en lava Nada en lava ¡Ríete de eso también, rata! Le acabas de meter un tiro ¡Eh! Que no se puede mover Que está a nuestra merced Pero tiene que ser a distancia, ¿eh? Espérate ¡Toma! Buenísima No se puede mover ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hala, ¿qué? ¡Parguela! ¡Dale, dale, dale, imbécil! ¡Asqueroso! ¡Hala, ¿qué? ¡Hala, qué gorrino, eh! ¡Valiente! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, rata! Ojo, que lo estamos empujando Hacia fuera de la lava, ¿eh? ¡Detenido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le podemos golpear lo que queramos, eh! ¿En serio? Le tenemos a nuestra merced, eh Le tenemos a nuestra merced ¡Mira, mira, mira! Ahora sí que va a pillar este No le baja la vida No le baja Rata, es que no soy Vamos a darle los dos a la vez Rata Venga Es invencible Es invencible Es invencible, tío Es invencible Puede hacer con nosotros, claro, lo que quiera Es invencible, claro Es que así yo también, pues claro Así yo también puedo jugar a Minecraft No, no Es que se ha metido en los hacks Es un guardia con hacks Ya está No, no se puede acabar con él Salud 100 de 100 O sea, lo estamos haciendo aún más fuerte Absorbe nuestra furia El tío Absorbe furia ¿Tienes el cubo? ¿Quieres quitarle la lava? Sí, quiero quitarle la lava y a ver qué pasa Es horrible, eh, tío No se puede hacer nada en contra de él, tío Menuda insta kill que te ha metido En cuanto la... Mira, mira, mira la armadura Mira la armadura Ahora, para esto lo tiro ya Desnudo A ver, yo creo que esto podemos solucionarlo Con una foto de grupo Y se nos pasan los enfados ¿Qué te parece? O sea, hacemos un selfie porque... Nos hacemos una foto con él y ya está, ¿sabes? Bueno, espérate, lo hago con él Espérate Con el guardia de carrera ¿Qué mal sale la foto de este guardia siempre, eh? Es que sale mal No, se ha girado, no quiere fotos Se ha girado No, es que no le gustan, eh Se ha girado No le gustan No quiere fotos ¿Me dejas hacer una foto? Sí Hostia, espera Que sigue Que sigue encima tuya, eh No solo te ha matado Sino que ha seguido golpeándote Mientras estaba caído en el suelo No, en serio Me va a romper todas las armaduras, tío ¿Por qué te ha pegado ahora? Es que no te puedo... Te empujo porque no te puedo revivir Ahora Hay que encontrar el punto exacto El punto G para revivirte, eh Sí, no, es que yo... Lo tienes en el ano Por cierto Ya sé, ahí tengo mi punto Ah Sí, eso sí, podemos Ah ¿Ahora qué? ¿Gorrino? Espérate Ah Puedes bajar Has cavado tu propia tumba Literal Sí, sí, sí Cuidado, eh Que huele muy fuerte Está súper enfadado Aquí huele a muerto, eh Con un tiro en la cabeza Debería morir No muere ni con un disparo en la cabeza ¡Oh! Me ha matado No, no, mira Renace del fuego Es increíble Sálvame, Auron Sálvame, Auron Es increíble O sea, le he echado lava Y renace del fuego ¿Será un hijo de un fénix? Ojalá poder mandarle a la cárcel, eh Porque lo tiene merecido, eh Mira, eh Mira esto Mira esto ¿Cómo sube? Mira, mira cómo renace El renace del... O sea Como el renacido Se ríe de... De Karmaland De Khaleesi, eh Este tío No, no, se ríe Se ríe Se parte el culo Se parte el culo Este fue el que empolló los huevos de Khaleesi Probablemente, eh Espérate Te voy a enviar... Te voy a poner ahí abajo con una oveja Imbécil A ver si se va a la lava Yo le enterraría vivo y ya está Y aquí un cartel que diga... No abrir Pues yo estoy con la rabia, eh Contenida De las muertes que nos ha hecho No, no, no Estoy súper rabioso Tengo una rabia contenida A ver si me descargo No abrir esta lápida Fuera de aquí Puedo con todos Cochinos Y esta Marisa Claro, no puede defendernos Lógicamente, ¿no? No Claro, ahora está todo lleno de zombies Claro No